No está, no está nada aquí. Dano, Dano, te tengo una misión vieja. ¿Cuál vieja? ¿Qué pasó? No vas a decir y a despertar. No vas a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La venganza. Mira, qué horas son. ¿Qué hora? Las cuatro, las cuatro. Las cuatro. Vamos, loco, ya. Vamos, no, pues. Dejen eso ahí. Dejen eso así. Pero, 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 primero. ¿Y la culebra? ¡Vebra! ¡Eche, eche, eche. ¡No! ¡Eche, culebra todo! Ahí dejado, vengan. ¡Esperate, pero tranquilicemoslo. Tenemos que planear bien esto. Pues no, porque no se hizo mal. No, este, 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 el mismo grupo. Mira, tenemos que tranquilizarlo porque al pitero. ¿Me dice? Es que es homofóbico. Se le mete, pero sube la presión. Así es que tenemos que... Mirve, ajá. ¿Y si tiene llaves a las puertas? Ya, ya fui a verificar todo eso. ¿Yo, cabrón? ¡Ajá! Es que esa es una misión, cabrón. Entonces, no. Vaya. Un sapo, un sapo. Un sapo. Onde hay sapo, pues. Busquemos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un sapo, pero un sapo de cabrón, igual que la pata de aquí, de la suerte grande. Pero solo un sapo, ya tiene que ser uno. Pero vaya por la casa, hay una picha. Hay un montón de sapo. Vamos, pues. Vamos, vamos, pues. El corazón nos ha levantado. Mírala, ahora aquí. Las cuatro camaradas. Alejandra, vos tenías la culebra. Sí. Es cierto, pero el... Espera, chélela, chélela. No, chélela. No, un sapo. Aquí llenada de aceite. Vaya, chéle. Vaya, aquí el sapo lo tiramos a cabrón. Oye, déjame una coca, porque se ha hierrado el caso. Yo le llevo la coca. Yo le llevo la coca. ¿Vos se la va a comprar? Yo no la llevo. Y vos la va a comprar. Págalame, págalame. ¿Qué va a hacer? Vaya. Mira, Luis, ahí tenés uno. Dos, dos, dos. Y mira. Cáense, cáense. Míreme, camarada. La cosita, muchita. No. Camíale. Es que sí. No. Vaya, hay ahí peluca y toda esa. Yo me he visto, yo me he visto de blanco. Don Pei, ¿cómo se vistió Don Pei? Hay aceite negra para que vea real. Hay aceite negra para que vea real. Hay aceite de verde. Pero mucho para pintar. Cama. Así como la gasa que ponen a volada. Así como era aquel día que estaba en el techo. Con una máscara o algo. Y que vaya. 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No ves que es lo que vamos a hacer? ¡La venganza! ¡Oí vos mi madre! ¡Dios mío! ¡Si somos mequeos! ¡No hombre! Allá estaba la vecina espantando a los chuchos porque habían agarrado ¿Pero no estuvieras también? ¡No! Estos son bien calmaditos para cama Estos son bien calmaditos ¡Poneme! ¡Ya le hablo! ¡Como la plaga! ¡La venganza! ¡Pero es que ahora ya no tiene! ¡Ya no tiene la ventana abierta! ¡Bien! ¡Ya fui a confirmar todo eso! ¡Pero después de todo esto es que por lo menos el serdame esta cosa desde el concurso se terminó ¡Ah! ¡Tal vez el otro año te agarra! ¿Quién es Kili para vos ahora? ¡Nadie! ¡Yo no conozco ni sé quién es Kili! ¿Quién es Kili? ¿A uno que vino de repente? ¡A uno que vino de repente! ¡Pamaro me dijo que de repente llegó otro! ¡De la nada llegó! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mamá! ¡Apúrenme! ¡Apúrenme! ¿Este sapo qué? ¡Está inflando! ¡Mejor! ¡Esto es más grande mucho que mejor! Yo creo que... ¡Miren cómo viene! ¿Quién viene allá? ¡El seco! ¡Miren cómo viene! ¡Por allá! ¡Por aquí va a salir el seco! ¿Quién lo anda buscando por aquí? ¡Por aquí va a salir! ¡Yereo! ¡Yereo! ¡Con la jele seco! ¡Por la que yo llevo pues! ¡Vamos ya así! ¡Ahí viene! ¡Esa seco cómo viene! ¡Echo a ver! ¡Echo a ver! ¡Ay está susto! ¡Jajajaja! ¡La risa me va a dar! ¡Te asustada! ¡Este va a morir! ¡No te va a morir la presión! ¡No te derrisa! ¡Jajaja! ¡Vamos juega! ¡Ey! ¡No! ¡Así nomás! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Así, así está bueno! ¡Así! vamos así vamos a entrar calladitos y lo vamos a poner encima de la colcha así y que andan brincando y cuando sienta él yo voy a esconder así por eso que este es Malia es el experto es camarón no, es camarón si el diablo es el Malia ahorita también quiero que sea mi cumple hasta la cámara llevado ahí por la fuente ahí por la fuente pero yo quiero llevar un sapo Nayeli pero antes te queche de ver shhh la picha esta otra aquí ya esta esta la muna hola yo quiero llevar un yo quiero un yo quiero llevar un gran sapo Nayeli conséllame uno pero no hagamos mucho cuya porque puede escuchar la idea es que le tiren los cuatro así y no haya ni para donde correr y que no encuentre donde correr si como solo el sapo sabe yo 3 3 10 esos son sapitos y si te vayas a la cámara y en el orden de mayo hay que dar hay que dar si casi no si si antes de que le da hambre porque caballito donde es la una él ya va levantándose como a la una él se va levantando quiere que pusieran una sábana blanca y como esta oscuro el cuarto que es cierto por eso que no le puede si 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 donde chile tu se tiene cubierta blanca yo me puedo parar en una esquina y así mantel y después no lo que está sucio es verdad de lo que está sucio por qué no la cámara y no le quita es más lo quiero más ahora este crema champi y como llama que le echas todo la cara pero es que no pueden manchar de arriba no es que no podemos ensuciar la cara porque también van a la coche la pena los cuartos en la cama pero no hay tres 2 o 3 3 media Vamos ya, pues ya vamos Yo llevo la comida No, no tienes Un paciente porque no sé si al año Un chiquito Ya No, todos Pero cuando Que todos tenemos que ser testigos Es que la misión es Ya se lo voy a hacer a la mesa Anda chico a la cara Anda sucia Anda sucia Anda sucia Anda sucia Si me mira con ti me va a echar de ver ¿De qué? Va a echar de ver que me van a echar Si me me ha que con ti le va a echar de ver Si fue corto En este vídeo No hombre, mira que ya Un sapo no va a ir Mira que ya Arrista Para que convierta en crisis No, no, no tengo miedo ¿Ahora está malito? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? No sabes, pues No, no estaba ahí Ay, Dios, Dios Estás perdido Ahorita vamos A vengan donde Kili Y todo lo que nos ha hecho A las bichas Uy, me tocó ¿Dónde es ese? No, a la busca a otro Este pueblo Sí Yo lo veo dormido Hoy No lo veo Estás ngando Tengo que Tengo que abrir Una huevada espérese bicha y que no hay un mantel pues como que es una boda babo y que le hicieron hace rompió quizá y ¡Ahhh! Ya volvieron... Y aquel día que le dije, dijo que me lo dejó para la mamá. ¡Ah! Fue cuando salieron ustedes. ¡Ah! Cerca. Unos morteros me habían traído para encenderlo y estresarlos a niños y enrollarlos con la colita y los tendrían. Ay, como puedes dormir tanto, Emma. Como puedes dormir tanto. Ya, se duerme a las 6 de la mañana. A la misma hora nos hemos dormido todos, papá. Bueno, yo más que él. Yo me dormí como a las 5 y media. Y a las 7 y media no me tocó levantarme. Todo lleno de ti, mamá. Y él que se fue a dormir como a las 4 y media. Imagínense. Y son las 4 de la tarde. En 4 y media. 12 horas. Y en el día, camarada. Así fue como, pero como se pintó. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Vaya, ponételo que a ver. La Javi, para que se vea solo la cara. Sí. Ahora solo la cara que te va a ver, mira. Ahora es cuando tu cara triunfa, hija. Le abrimos hoyos, eh. Abrámosle hoyos. Para los ojos. Vale la pena, mamá. Sí, mamá. Pero cuando estés aquí en el hospital, no me decís que valiera la pena. Así es, así es, así es. Mira, Javi. Con esto, que le abramos, que abramos los dos hoyos aquí, de los ojos. Y te lo ponemos a la Nayeli. Ah, no. Qué más susto. ¿Qué es eso? Mirá, y solo ves los ojos a la Nayeli, da miedo, mirá. Vamos a preparar como la lente. Shhh. Entonces, estamos listos. Entonces, así nomás. Aquí abajo, pues. Quítese la china. Tienen aquí abajo todo. Tienen abajo.